Nueva etapa en la mancomunidad del Camp de Turia. La socialista Lola Celda sustituye a la popular Maricarmen Contelles en un acto que sirvió para escenificar el cambio político que afecta a nuestra comarca. En dicha jornada, predominaron las palabras de apoyo a los trabajadores y la voluntad de alcanzar acuerdos por el bien de la ciudadanía. Hombre, yo les agradezco muchísimo que hayan confiado en mí. También es cierto que soy una persona que lleva mucha experiencia tanto en el ayuntamiento como en la mancomunidad y siempre parece que cuando uno no conozca algo parece que esté dispuesto a darle la vuelta como un calcetín. Cuando una persona conoce de qué estás hablando, pone los pies sobre el suelo y sabes realmente qué cosas se pueden cambiar y qué cosas no puedes decir que las vas a cambiar porque no hay manera posible de poderlo hacer. Creo que tengo la experiencia suficiente y sobre todo, bueno, saben que soy una persona trabajadora y comprometida con mi trabajo. Entonces, les agradezco mucho a todos ellos que hayan depositado esta confianza en mí. Voy a contar con todos. Se formará una Junta de Gobierno donde será plural y donde estaremos representados todos las sensibilidades que existen en esta mancomunidad. Todos. Quien quiera trabajar tiene el espacio para poder trabajar. El que no, voluntaria tiene, es voluntario. Pero yo voy a contar con todos porque es responsabilidad. Independiente de que el Partido Socialista en un principio tenga la mayoría absoluta en esta mancomunidad. No me importa. Yo siempre he intentado tender la mano a las formas fuertes políticas para poder trabajar y ahora lo voy a seguir haciendo. Y voy a hablar con todas las formaciones políticas. Porque la mancomunidad no sería lo que es. Y ese hallabor que fa tan próxima a la gente necesitada, a la gente inmigrante, a las familias, a los niños, al fomento de empleo y al centro ocupacional, a los niños con discapacidad, sin esos grandes profesionales, eso no sería lo que es. Y la llavor que es importante. Pero es como lo piensas, como lo sentís. Haber estado al front de la mancomunidad como presidente, y haber estado ahora de vicepresidente y de membro de la mancomunidad, me ha dado ese conocimiento profundo de lo que es la Banca Comunidad y de los trabajadores. Por eso creo que ahora en Lola, la presidenta, la cual aprovecho también de volver a felicitar, creo que tiene también el conocimiento y la experiencia de estar así como representante de la Banca Comunidad y esa valía como persona dialogando, aguarta y sobre todo implicada.